Queremos exponer el plan de choque que vamos a presentar desde el Gobierno para poder ejecutar y dejar tramitados y limpia la cartera de expedientes que hay en estos momentos en la Agencia de Desarrollo. Una cartera de expedientes que asciende a 1.387 expedientes, si sumamos los que están pendientes de ejecución y retrasados desde el ejercicio 2019 hasta lo que es el plan estratégico del 2023. La verdad es que nos sorprendió bastante el número de expedientes retrasados o que se habían quedado pendientes cuando asumimos el cargo porque eran bastante más de los que nos podíamos imaginar. Concretamente eran 583 expedientes desde el 2019. Esto también era un dato que nos parecía bastante significativo el señalar que 34 de los expedientes venían desde el año 2019, 126 venían desde el 2020, 137 venían desde el 2021 y 286 venían desde el 2022. Esto implica que 520 empresas en total han estado desatendidas durante 2, 3 y 4 años y digo que están desatendidas porque entre otras cosas la partida de transferencias reales que se han ido transfiriendo desde la comunidad autónoma hacia la Agencia de Desarrollo han ido disminuyendo de forma imparable desde este ejercicio 2019 no pudiendo así acometer correctamente con el trabajo de la agencia. Esto también quiere decir que además de 520 empresas, 583 proyectos se han quedado en el aire o han sido acometidos por parte de los emprendedores y empresarios sin la ayuda y el apoyo del gobierno de La Rioja. Creo que todos entenderemos y sabremos que con independencia de la solvencia o no de una empresa cuando un emprendedor o un empresario se plantea acometer un proyecto realiza un plan de negocio y en ese plan de negocio cuentan con unas cantidades que entre otras de financiación pueden ser las ayudas del gobierno de La Rioja a través de los mecanismos de ADER. Si estas ayudas no llegan o si llegan tarde sus planes saltan por los aires e incluso algunos tienen que renunciar a poder ejecutarlos. Por eso nosotros hemos creído conveniente comprometernos con este asunto y darle salida a este atasco que había de expedientes en la Agencia de Desarrollo y lo vamos a hacer dotando a esos 583 expedientes desde el 2019 insisto hasta el 2022, dotándoles con un crédito extraordinario de 28 millones de euros que han sido debidos a la falta de financiación que han ido recibiendo desde la Agencia de Desarrollo en menor medida de año en año. Este plan de choque, por poner eso en contexto, les voy a explicar que las partidas de transferencias reales que se desarrollaban con anterioridad al 2019 eran unos 40 millones que se les traspasaban a la Agencia de Desarrollo cada año, cada ejercicio. Esos 40 millones del 2018 se redujeron en 36 al 2019, a 35,5 al 2020, a 21,9 al 2021 y 23 millones en el 2022. Yo creo que esta merma o este maltrato financiero que se les ha hecho a la Agencia de Desarrollo coincidimos con todos los técnicos que ha provocado que no se pueda desarrollar su labor correctamente y por eso les avanzo que vamos a cubrir esta deuda con prontitud en un plazo en el que se vendrá a paliar hasta cuatro años de espera que será además un trato que lo haremos de tú a tú con las empresas cercano y seguro. Les puedo asegurar que por nuestra parte las empresas van a recibir el dinero comprometido y que llevan tantos años esperando. Para ello lo que vamos a hacer es un calendario de ejecución en el que vamos a tramitar 700 expedientes nos comprometemos a tramitar 700 expedientes antes del 31 de diciembre de este año otros 340 serán tramitados antes del marzo del 2024, hablo siempre en cifras aproximadas y otros 340 serán antes de finalizar el 30 de junio del 2024. Como ven el objetivo es que los 1.387 expedientes que hay entre los expedientes que había de alguna manera pendientes de la legislatura anterior y lo que se ha generado durante el 2023 queden liberados de tramitación antes del 30 de junio del 2024. Ese es el objetivo primordial. Quiero que entiendan además que esto es necesario hacerlo y hacerlo con prontitud no solo por la dilatación en los tiempos sino porque además la naturaleza de los proyectos era de una determinada y una especial sensibilidad porque son de importante volumen como son las dirigidas a investigación y desarrollo que como todos sabrán suelen ser de importes de montantes importantes. Son también destinadas a grandes inversiones y son también destinadas a actuaciones que van en materia de energía y medio ambiente. Por terminar, señalarles que otros objetivos que tenemos además de este plan de choque dentro de la consejería son el de agilización y simplificación de trámites precisamente para que esto posiblemente no vuelva a ocurrir. Es uno de los objetivos prioritarios el de este gobierno, el de agilizar procesos y simplificar los trámites administrativos durante los próximos cuatro años. Y en esa línea queremos que la ADER vaya a recuperar la función como agencia transformadora y motor de la economía riojana. Queremos impulsarla y queremos que sea además flexible, ágil y eficiente. Y en último término, señalarles que el objetivo de reducción de los plazos de espera que también señaló o anunció el presidente la semana pasada para rebajar los tiempos de espera en la concesión de estas ayudas que en estos momentos se encuentran en 224 días de media más o menos y los queremos rebajar a una cifra de 180 días a lo largo de toda esta legislatura.